Señor Jefe de la Policía Federal Argentina, Comisario General Néstor Roncabria. Señor Superintendente de Institutos Policiales, Comisario Mayor Ángel Sáenz. Al Director de la Escuela de Suboficiales y Agentes, Comisario Inspector Daniel Pérez. A todos los funcionarios de la Policía Federal Argentina, a todos los funcionarios del Ministerio de Seguridad, a todos los hombres y mujeres de la justicia y especialmente hoy, a todos los que hoy egresan como agentes de la Policía Federal Argentina. A todas las familias que acompañan este momento importante, trascendente. Un momento en el que sus hijos, sus maridos, sus mujeres, dejan de ser civiles, dejan de ser hombres y mujeres como los 40 millones de argentinos, para convertirse en hombres y mujeres que han decidido custodiar la seguridad, la vida, la propiedad de todos los argentinos. Es decir, que asumen una responsabilidad mayor, una responsabilidad que en nuestro país, a partir de nuestra Constitución, implica ser los portadores de la ley, los portadores del orden, de la sociedad y los portadores de todos aquellos derechos y obligaciones que nuestra Constitución plantea para todos los ciudadanos que habitan nuestro país. Quiero hablarles a ustedes, egresados, decirles que han elegido una profesión que a la vez es una vocación, es la vocación de servir a todos los ciudadanos de nuestro país. vocación de servir en una institución que nos va a llevar a los rincones de todo nuestro país, que nos va a llevar a combatir los crímenes más duros, las situaciones más difíciles, y se van a enfrentar con aquellos enemigos que quieren manejar el país a partir del crimen organizado. Esta Policía Federal Argentina ha pasado hoy a ser, como siempre ha sido, pero con un ímpetu y un énfasis mucho más fuerte, una Policía de todos los argentinos, una Policía Federal que se despliegue en todo el territorio nacional combatiendo el crimen organizado, con especial énfasis en el narcotráfico. Sepan ustedes que se van a encontrar en situaciones donde van a tener que utilizar los recursos más importantes que esta escuela le dio, que es la morabilidad, que es la ética, que es la decisión correcta en el momento oportuno. Los narcotraficantes tienen una estrategia que la han logrado en algunos países, y que nosotros, con el apoyo de ustedes, no lo van a poder hacer en la Argentina. El objetivo del narcotráfico y de otro tipo de crimen organizado en el mundo, en los países en que lo han logrado, es penetrar las instituciones, comprar a los políticos, comprar a los jueces, comprar a los policías. Por eso es importante que en cada una de las circunstancias, en la que ustedes quizás solos, en un lugar, estén frente a esa situación, saquen de adentro los valores que aprendieron. Porque es ahí, es ahí donde se nota el espíritu del policía, que sabe trazar una línea totalmente fuérrea. Del lado del miel, la policía. Del lado del mal, las bandas organizadas, los narcotráficos, los narcotraficantes. Esa línea, esa raya estricta, es lo que hace más seguro nuestro país, es lo que nos permite cuidar a los argentinos. Y esa raya es la que ustedes tienen que sostener en todas y cada una de las oportunidades, como la tenemos que sostener nosotros, como la tienen que sostener los jueces de la Nación. Y eso es el concepto más importante con el que ustedes se van a encontrar a lo largo de lo ancho del país y en toda su carrera. Nosotros hemos revertido el paradigma que teníamos en nuestro país, donde el policía era culpable y el delincuente era inmediatamente parecía el ego. Nosotros hemos revertido. Hoy sabemos que lo central en la lucha contra el delito es cuidar a los que nos cuidan, cuidar a nuestros policías federales, cuidar a todos los policías del país. Porque de esa manera, cuidándolos a ustedes, respaldándolos en las acciones, nosotros vamos a poder lograr trazar esa línea clara. Se acabó el paradigma de que los delincuentes son las víctimas. Los delincuentes son los victimarios que intentan revertir el orden de una sociedad que quiere vivir en paz y en convivencia. Y ustedes son los defensores de la ley. Este cambio de paradigma planteado claramente por nuestro presidente, el ingeniero Mauricio Macri, es el que nosotros llevamos adelante del Ministerio de Seguridad junto a la cúpula de la Policía Federal todos los días. A todos los policías, a todos ustedes que el día de mañana salgan a defender a la gente, actúen en el marco de la ley, los vamos a defender uno por uno. Y eso es importante para que ustedes lleven adelante su tarea con confianza. Sepan que están apoyados. Sepan también que ustedes son la primera promoción y quiero felicitar al equipo de educación de la Policía Federal, al secretario Fóric, al subsecretario Publiese y a todo el equipo de educación del Ministerio. Sepan ustedes que esta es la primera promoción que vuelve a los nueve meses de estudio porque estábamos con promociones de cuatro meses que no alcanzaban a darles los conocimientos fundamentales para lograr formarlos como policías. Con gran esfuerzo presupuestario, de trabajo, de organización, ustedes han vuelto a hacer una promoción de nueve meses que para nosotros es muy importante porque significa que no estamos sacando policías por sacar para mostrar que hay más en la calle sino que estamos formando agentes y suboficiales con la capacitación necesaria que como bien dijo el director de la escuela va a seguir de por vida. Todos los días van a aprender nuevas cosas. Sobre todo con esta Policía Federal que va a ser cada vez más especializada con más investigación, con más inteligencia criminal contra el ciberdelito, con tecnología. Ya esta no es la Policía Federal que solamente atiende a un lugar o a una ciudad. Es la Policía Federal que está desplegada en todo el país. Por eso quiero que en el juramento que ustedes realicen cada vez lo recuerden en cada oportunidad. Sean lo que tienen que ser. Buenas policías, policías para la gente. Es lo que les pedimos. Policías dedicados, honestos, éticos y firmes. Porque la ley significa firmeza y cercanía. Es ese doble paradigma. Hay que estar cerca de la gente. Pero hay que ser firmes en los momentos en los que se necesita. Les deseo el mejor de los éxitos. Que nos vaya muy bien en las carreras y que cada uno de ustedes lleve con honor el uniforme de la Policía Federal Argentina. Mucha suerte.